¿Qué es la alta presión? En la diferencia de estos tratamientos térmicos, lo que hace es que nos conserva el contenido nutricional original del producto y además conserva sus propiedades organolépticas, sabor, color, textura, etc. Ahora mismo, entre 4 y 5 años, nuestro antiguo director general, el señor Josep Terrogó, había entrado en contacto con esta tecnología en su experiencia previa profesional en el IRTA y había vislumbrado el potencial futuro de esta tecnología. Así pues, empieza a buscar una serie de contactos en el mundo del sector empresarial, tanto privados como públicos, con tal de constituir una compañía que permita abrir esta tecnología a todo tipo de empresas independientemente de su capacidad adquisitiva. La alta presión es una tecnología cuya maquinaria supone un coste de adquisición muy elevado y gracias a APA Processing se pretendía poner esta tecnología a disposición de cualquier tipo de empresas. Inicialmente, APA Processing trabajaba prácticamente de forma exclusiva para empresas del sector cárnico que veían en esta tecnología una oportunidad de garantizar su seguridad alimentaria y abrirse a nuevos mercados. También está claro, estábamos marcados en cierta forma por el entorno geográfico en el que nos encontramos y por el perfil de las empresas donde el sector cárnico tiene un poder muy importante. Poco a poco las aplicaciones de esta tecnología dentro de APA Processing se han ido diversificando, cada vez más nuevas empresas o empresas ya existentes en Cataluña y España están apostando por esta tecnología y esto ha llevado a una ampliación de las aplicaciones que estamos llevando a cabo a día de hoy en nuestra compañía. Y esto es la tendencia que va a seguir hacia el futuro, es decir, cada vez más van a ser más variadas las aplicaciones y concretamente un sector que está en un auge clarísimo, marcado o influido por tendencias que nos llegan desde Estados Unidos e Inglaterra, es el sector de los zumos y bebidas de origen natural. En base a frutas y verduras, muchos de ellos con una determinada funcionalidad. Precisamente lo que comentábamos antes, una de las grandes ventajas de la alta presión respecto a las tecnologías por tratamiento térmico es que nos conserva esta funcionalidad de los alimentos. Así pues, este sector es un sector en gran crecimiento y el futuro de APA Processing pasará por poder capitalizar aquellos proyectos que nos llegan desde el extranjero y esto lo pretendemos conseguir ampliando nuestra propuesta de valor. Gracias por ver el video.